Tierra que paga con flores las insolencias humanas y que perfuma las manos cuatreras de quien la daña. Tierra morena fecunda, tierra morena del alma, quiera Dios me dé la gracia que me cobije tu pampa. Se dé un cascabel de huesos cuando pase la yeguada, haciendo temblar la tierra en fogosa trapalanda, a derrodearme de vida preludio de lluvias mansas y la brisa de la costa en la menor de Torcazas. Tal vez, una no me olvides, cosquillándome las patas, encienda de noches buenas mis noches de luces malas. Tierra morena fecunda, tierra morena del alma, quiera Dios me dé la gracia, poncho tierra, madre pampa. Que el hombre más grande de todos los tiempos nos aclare, nos guíe y nos proteja. Tierra morena fecunda, tierra más grande de todos los tiempos nos aclare. Tierra más grande de todos los tiempos nos aclare.